Muy buenas gente, un nuevo video para el canal, bienvenidos a Salas Games y bienvenidos a DiveZ. Vamos a hacer ahora una internada en Svetloyarsk, porque queremos ir al hospital. A ver si podemos ver algún kit de médico o algo. ¿Tú dónde estás? Ah, ahora sí. Voy a bajar. Zombie a la izquierda. A ver si no vemos a nadie por aquí. Aunque esta ciudad es muy propensa a que haya gente. Aquí hay que tener muchísimo... Vale, pues irás a ver la iglesia, ¿no? Sí. Pues detrás de la iglesia, el último edificio en línea recta es ese. Ahí es donde tenemos que ir. Vale. ¿Vamos a llegar por aquí? Como ya de una ciudad, ¿eh? Eso me da más mala espina. Voy con un ojo en cada ventana. Vale, mira, aquí hay agua. Ya quedó un ojo y ya está. Hecho. Vamos a entrar con muchísimos botes. Por aquí debería estar ya el hospital este. Bueno, que realmente no es un hospital, gente. Es una farmacia. Una especie de centro médico. Pero no llega a ese edificio de hospital. Vale, aquí hay un zombi. Vale, ese es el hospital. Bueno, la farmacia. A ver cuánto tarda el inventario. Vale. Tarda un poquito. Aquí entra, ¿eh? Vale. Vale, está todo cerrado. Cierra. Cualquier puerta que abra tengo que encontrar un zombi. Sí. Zombi. No sé si venga por nosotros. Ah, sí, está aquí. Está cerrado, ¿eh? Vale. Pero eso está demasiado vacío, ¿eh? Pasé en centro médico. Está demasiado vacío. Queda esta habitación. No, ahí ya he mirado yo. Es una salida al otro lado. Vale. Pues vamos a ir. Nada, un chanda. Es demasiado raro, ¿eh? Es demasiado raro. Es demasiado raro. Otro... Otro por aquí. Nada, tío. Vale. Puta M4. No pasa nada. Es que se te escapen dos balas, que se te escapen diez. Vale, vamos a ir al zombi que había aquí. A ver qué es lo que tiene. Que ya me tonte. ¿Cómo coño ha llegado el zombi aquí? ¿Cómo coño ha llegado el zombi aquí? Nada, no tenía nada. Pues nada, vamos allá. Mira, vamos a comisaría. A ver si hay alguna espalilla o algo. A ver si hay alguna espalilla. Y nos vamos a la base militar. O sea, al control militar. Vale. Parece que no hay nadie. Espera, te voy a dar la pausa a ver si hay 100 men. Mira, es lo que te he dicho, tío. Vale. Cuando haya 60 personas, ahí es donde nos tenemos que meter. No hay nadie. A ver, espera, espera. Espera, espera. Eso lo quiero ver. Me meto en el primer almacén. Vale, yo estoy ahí. Yo, otros dos más, ¿no? Yo estoy ahí. Yo estoy en la comisaría. Sabes cuál es la comisaría, ¿eh? ¿Qué pinta tiene? No te acuerdas, la que tenía... Vale. ...la especie de... ...Noria ahí arriba del top. No de Noria, sino de... No sé, tío. Es que no sé cómo explicar todo. Ah, sí, 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 sí. Una linterna. Aprendete bien cómo son los edificios. Ah, ahí está, sí. Aprendete los edificios. Para saber si tú vas a convertir uno. Sí, aparte, escucha. Claro, claro. Aparte, he escuchado ruido a mi derecha. Y eres tú. Vale, entro en comisaría, ¿eh? Abre la puerta. Ok. Estoy implantado, vale. Vale, pues ya sabemos que, por ejemplo, cuando digas que hay 60 personas en el servidor, ahí es donde nos tenemos que meter. Porque, entonces, que hay 60 huecos. Promo, que esto está más vacío que su puta madre, ¿eh? Un informe de policía, pero badly damaged. Te espero al final de la escalera de caraco. No, estoy ya, aquí abajo. Ya me salió. Ah, vale. Sabio. Te veo. Bueno, este es zombie. Ahí otro en la carretera. Ahí otro en la carretera. Ahí otro en la carretera. ¿Está bien, eh? Sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Oh, a tu derecha. Otro, por el muro. Y otro más. No sabía. Oh, joder. Vale, lo te vas tú al de la escalera. Ni curir. No fumar pone en el muro. Ni curir. Ni curir. Nada. Ni curir. Ni curir. No me la puedo dar. Así que. A ver. Me doy. Trato ahí, intron. Entro en casa de piano. Vale. Vale. No sé, pero, y... Vale, deberíamos ir ya directos Una manzana Tú sigues en el van Sí, un sitio grande Pero vamos, no hay nada Bajo ya Vale, yo estoy en la carretera Estoy yendo por un zombie o por el último Y nos vamos a la base militar Vale, salgo de tres ¿Me has visto? Sí, sí, sí Te veo Mira, aquí hay un hotel Voy a ir para la manzana Vamos a ver, vamos a ver Este Shabbat es un normal perdido Esto es un inventario Yo creo que en la ciudad hay que ir a los hitos clave Si no te encuentras nada de nada Se pone solo, tío El palo por la manzana Tú lo puedes separar Hostia No O sea, no me vas a cogerlo A mí me cogen el lecho entero, tío Me cogen el lecho entero, tío Hago un sub ¿Me va a cozar lo de Split? A ver No Ir a un más, vos Cógelo tú Aunque generalmente con Alejandril Es una tontería Sí, aparte no me deja No tengo espacio ya Vale, voy a ir, voy a soltar Yo una caja de cerillas Que tengo dos Y sinceramente creo que voy a soltar el palo a este Porque es que no puedo coger la manzana No soy muerto ¿Cómo comentará? ¿No puedo? Tampoco puede No puedo ¿Qué cosa hay por aquí? ¿Qué cosa hay por aquí? Nada ¿Qué cosa hay por aquí? Los zapatos, tío No estoy No estoy Dice yo que podrían haber mejores cosas, tío En los coches O sea, hacer algo de comida o algo, tío O sea, hacer algo de comida o algo, tío Nada Nada No sé Pues no sé ¿Puedo ir directo para la base militar? Cementerio a la izquierda Tu agua tiene que sobra, ¿no? Sí, una cantimplura y una botella Y comida igual también Los filetes Solamente los filetes Sí, filetes Hay que hacer una hoguera No pasa nada, se hacemos hoguera cuando queramos Ah, no puedo Vale, mira, la cojo yo y te la doy después Cuando tengas hambre te la abro y te la doy Espera, espera, espera Ah, sí No puedo, no puedo Ok De momento no hace falta, tengo Creo que veo un destello amarillo embebida Un destello amarillo, pero Del tanque Como no veo el cono Sí, sí, sí Me parece que está amarillo Equipate el agua Y velo viendo No, pero prefiero esperar un poquito más Total, ya delante La fuente tenemos yo por ahí, ¿no? La fuente está pasando ese control militar O sea, yo que tu bebía no vaya a ser que te baje la vida Total, si ahora vamos a rellenar la bebida Yo es que voy viendo todo Yo es que voy viendo todo Yo es que voy viendo todo Joder, tío, me voy a soltar cosas ¿Quieres el burlack sack? ¿Lo quieres coger tú? No, mantéalo tú, sí, yo no puedo Vale, pues suelto Ahora Mira, yo creo que ya Sabiendo cómo se fabrica el hand drill El hand drill kit Yo creo que ya realmente no vamos a necesitar El uso de cerillas O sea, que Hay un poco de cerillas O sea, de bien Ajá Absolutamente nada, dale Absolutamente nada, dale A ver Mira, aquí hay una M4 Mira, aquí hay una Dime, por favor, que tiene cargado ¡Bien! Que tiene cargado ¡Bien! ¿Te puedes creer que no me dejes equiparme con la M4? ¿En serio? ¿En serio? A ver Tengo que soltar la botella de agua Y ahora que parame con la M4 Y ahora coge la botella de agua Joder Vale, entrando Veo un zombi A darle Dale, dale Que ya llega hasta demasiado barrio Intento acercarme un poco más Vale, me ha pasado la vuelta ¿Un AKM? Vale ¿Un AKM? Ahí hay otro Por la carretera Arriba Yo no lo he visto todavía Tiene balas del 45 Mira, esta aquí hay comida La puede coger tu sesión, eh Y si no, pues la cojo yo y te la doy después Si no, pues la cojo yo y te la doy después Vale, yo es que no puedo cogerla Vale, mira, la cojo yo Vale, la cojo yo Vale, la cojo yo Vale, la cojo yo Le doy a abrirle la puerta Pero la cojo directamente, así que Vale No, mira aquí U2 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 Coño, otro no más Lo doy Lo doy ¡Ay! Vale No sabía que le iba a disparar Claro que por eso te he dicho loote a tu ese Claro que por eso te he dicho loote a tu ese Claro que por eso te he dicho loote a tu ese Claro, pero como había ese más lejano Le estaba ya apuntando desde aquí Pues el zambio ha sido tiroteado Pues el zambio ha sido tiroteado Pues el zambio ha sido tiroteado Nada Nada, vamos a ir directo a lo de la fuente de agua y listo Y ya lo dejamos por aquí Ah, entonces es la carretera por el autobús, ¿no? Sí, sí Sí, sí Te veo, sigo ¿Cómo se llama? Tu robo, ¿no? Que lo viste ahí en... Sí En el cartel En el cartel Vale Vale, la fuente estaba detrás de este muro A la derecha A la derecha A ver si os puedo meter por otro sitio, ¿eh? Que bordea todo esto Eh... Entro a la primera casa a la derecha 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 No encuentro la fuente, tío. Mira desde donde yo estoy. Salga la carretera. Mira desde donde yo estoy. Allí. Allí. Atrás del... Ah, vale. Creía que estaba más para acá. ¿Me metas a ese hombre ahí aquí? ¿Me metas a ese hombre ahí aquí? Aquí hay otro hombre. Aquí hay otro hombre. Aquí hay otro hombre. En todos los E.T. En todos los E.T. En todos los E.T. ¿Tienes ahí ya la fuente, no? Sí, sí, ya estoy ahí. Vale, lo bueno de estar en el norte siempre, tío, es que yo al menos ya me lo sé de memoria. Bueno, la gente, vamos a dejar el video por aquí. Espero que les haya gustado este pequeño video. Que realmente dura bastante, pero como ya nos manejamos bastante bien, hemos hecho bastantes cosas. Así que dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!